Sigo documentando que he pintado todos los árboles y el castillo listo está, pero en esta posición debe de ir un señor con globos o un globero y lo vamos a imaginar, lo voy a inventar de la nada, por ahí está Walt con Mickey. Hice algunas pinceladas y los globos transparentes típicos de Disney y así quedó muy guapo el señor globero.